Hoy vinimos a celebrar que estamos en carnaval, que estamos en carnaval Y no lo pienses más y ponte tu mejor gifla porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval Y no lo pienses más y ponte tu mejor gifla porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval Y no lo pienses más y ponte tu mejor gifla porque estamos en carnaval, que estamos en carnaval No lo piensen más Casi un año ya